Hoy les digo exactamente cómo hacer con la cámara y cómo tienen que registrarse para seguir el sorteo y aparte hay un regalo más por parte de... Así que veamos Bueno, hoy les voy a decir cómo hacer Es súper fácil, solo tienen que tener cuenta de YouTube Suscribirse, Instagram y ahorita les enseño Así que vamos para acá Número 1, lo que va a pasar es que ustedes van a ver esta pantalla de acá Vamos a ir primero, si ustedes quieren ingresar con YouTube Vamos a ir a ingresar con YouTube Y van a elegir la cuenta que ustedes quieran Y después de esto, ustedes van a ver las opciones que tienen Digamos, se va a suscribir Te suscribís y te va a salir el check Luego te vas para Instagram Eso lo vas a tener que hacer desde tu celular si querés Y te va a salir exactamente que me seguís en Instagram Que estás suscrito en YouTube Y con eso ya tenés nueve entradas Esta de acá, te vas a este link Le das click y la puedes usar cada día Y te va a ir sumando dos puntos cada día Me puedes seguir en Twitter y te va a sumar tres puntos Este otro video lo puedes ver una vez al día De principio a fin Le puedes dar like y dejar un comentario también Y te va a dar un punto todos los días Después si me visitas en Instagram Te va a agregar un punto Haz un tweet y me mencionas a mí Ahí está mi nombre de usuario en Twitter Y te va a dar un punto más Puedes hacer cuantos tweets quieras una vez al día El que tiene más peso es este Que dice que publicas una foto en Instagram Viendo un video de Mr. Hombre Invita a tus amigos a suscribirse al canal Y usa el hashtag Mr. Hombre Es bien sencillo la verdad Es súper sencillo Que se puedan suscribir a esto Y que puedan participar Tengo que decirles algo más Qué difícil está aquí Bueno entonces así es como ustedes tienen que entrar a la competencia Y así va hasta entrar al sorteo Y espero que gane el que tenga más entradas Porque ustedes pueden tener todas las entradas que ustedes quieran Solo siguiendo los pasos que les dije El link está abajo y ustedes se van a meter ahí Y ahí pueden ganarse esa cámara Y las personas que la necesitan para vlogs O para todo lo que sea que ustedes quieran Para sus fotos con su familia Para viajes, para lo que sea Utilícenla y utilícenla con el protector Porque es resistente al agua Ahora, un anuncio más Porque estamos haciendo una colaboración con un amigo mío Les vamos a regalar una cosa más Traten de adivinar Tiene que ver con Traten de adivinar Qué podría ser Pero por el momento vamos a dejarlo hasta ahí Y espero que estén súper bien Y espero que se vayan a suscribir De verdad, dejen de ver este video Vayan a suscribirse Vayan a seguirme en Instagram Seguirme en Twitter Y todas las cosas que tienen que estar haciendo ahí Para que ustedes puedan tener más y más oportunidades Y dejen de perder tiempo aquí Pues váyanse Váyanse Solo le denle like a este video Y... ¡Suscríbete! 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 Gracias.